poder esta vez agradecerle primero que nada a Dios, a nuestra familia y a todo este mundo corralero que aquí se ve tan hermoso, tan lindo. A muchos les dije tal vez que en la vida no imaginamos que Dios tenía los brazos tan largos y las manos tan abiertas para que todos nos pudiéramos tomar. Y es aquí donde nos hemos dado cuenta nosotros como familia que de verdad tenemos mucha gente a nuestro lado, a quien agradecer, a quien a cada uno de ellos es poco decirles gracias, pero sí seguirles pidiendo que nos sigan acompañando en este caminar, que no hemos llegado todavía al fin, vamos en la mitad o no sé dónde, porque sí hemos aprendido tres palabras y que las quiero decir. Las palabras que hemos aprendido son lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Gracias. Aplausos Aplausos